Este episodio de Demente Positivo de estreno llega a ustedes por cortesía del Cala Center al sur de Miami, 30 minutos del aeropuerto de la ciudad de Miami, abriendo sus puertas este 30 de enero, aún extraoficialmente, sin inauguración oficial, para nuestro primer taller presencial de este 2021 Reprograma Tu Cerebro. Una mezcla de un día en plena naturaleza, animalitos incluidos con nuestras cinco cabritas y gallinas en el Cala Center, jardín, cascada, el lagún o la laguna para la meditación hawaiana y sobre todo, horas y horas de una inmersión profunda en un taller sobre neurociencia, psicología positiva, inteligencia emocional, epigenética y mucho más. Porque todos tenemos un cerebro, pocos estudiamos que hay dentro, cómo reprogramarlo, cómo dejar de ser sus esclavos o sus siervos fieles para convertirnos en sus conscientes programadores. Lo vas a aprender porque esta información es vital para lograr y honrar nuestro potencial en este 2021 y Dios mediante muchos años más por delante por vivir juntos. Inscríbete ahora en ismaelcala.com diagonal cala center, ismaelcala.com diagonal cala center. Te espero el sábado 30 de enero en el Cala Center, al sur de Miami, Redland, Estados Unidos. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Hola, hola, saludos. Soy Ismael Cala. Aquí estamos en otra edición más de nuestro Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco, inteligencia emocional, psicología positiva. Todo eso que dice nuestra presentación y que la verdad nos hace tener invitados muy frecuentemente de lujo. Como la invitada que tengo el placer de presentarles y compartir una conversación exclusiva con los miembros de nuestro Influencer Circle. Y que vamos a reproducir contigo porque siento que son herramientas y conocimientos que vale la pena masificar. Y que cada uno de ustedes se escucha de mente positiva es porque está en ese constante proceso de aprendizaje para elevar su liderazgo en acción. Un liderazgo de alta conciencia, un liderazgo donde nosotros nos sentimos capaces de aportar al mundo más que un granito de arena. Ser parte de ese océano de conciencia colectiva que puede aspirar a transformar nuestras sociedades. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Porque estoy ya deseoso de que podamos empezar a escuchar la conversación con ella. Es la escritora mexicana Alejandra Llamas, autora de los libros El Arte de la Pareja, El Arte de Educar, Maestría de Vida, El Arte de Conocerte y Una Vida Sin Límites. Es la fundadora del Instituto de Coaching MMK. En 1993 recibió un grado en diseño textil en la Universidad Iberoamericana. Tres años más tarde inició la Galería de Arte Modifica dedicada al diseño artístico. En 1999, Llamas se trasladó a Miami, aquí en la Florida, para trabajar en la industria de la música con RLM Management, promocionando artistas como Miguel Bosé, Mecano y Alejandro Sanz, entre otros. En 2006 empezó a escribir su primer libro titulado Una Vida Sin Límites. En 2012 publicó su segundo libro, en español El Arte de Conocerte, seguido por su versión en inglés titulada The Art of Self Awareness. En 2014 escribió Maestría de Vida junto a la presentadora de televisión y actriz mexicana Gloria Calzada. En abril de ese mismo año publicó su cuarto libro titulado El Arte de Educar, técnicas de coaching para guiar a nuestros hijos. Alejandra Llamas actualmente está dedicada al Instituto de Coaching MMK, basado en el yoga y la meditación guiada. Y es una gran amiga, una pionera en este campo del mindfulness, la inteligencia emocional, la programación consciente del ser humano. Así que sin más, aquí está la primera parte de la conversación con nuestra gran invitada en Demente Positivo, Alejandra Llamas. Así que vamos a dar la bienvenida, dándoles este aplauso, que es el aplauso que nosotros usamos en el círculo para que todos nos veamos. A nuestra querida Alejandra Llamas. Buenas noches, Alejandra, bienvenida. Ay, Ismael, qué gusto, qué gusto estar contigo. Te quiero, amigo querido. Gracias por abrirme a este círculo íntimo. Gracias a cada una de las personas que están aquí. Es un honor compartir con ustedes. Y bueno, siempre es un honor compartir contigo, Ismael, y con tu equipo. Gracias, Alejandra, gracias. Y mi primera pregunta tiene que ver con el contexto. Estamos justamente en el primer año, perdón, el primer mes de este nuevo año, que es el 2021. Y yo siento que aún con todas las técnicas y herramientas que he podido por tantos años ir acumulando, el 2020, cuando crucé de un año al otro, me di cuenta que me había dejado cargado, que me había dejado denso, que me había dejado con un sabor agridulce de despedir un año que ya yo quería que se acabara, pero que al mismo tiempo dejó muchas bendiciones en mi vida. Quiero saber cómo viviste tú este cambio de año y qué lecciones en lo personal te deja la pandemia, el 2020 y todos los efectos secundarios que hemos vivido como sociedades de lo que está sucediendo. Bueno, creo que este fue un freno de mano que nos pusieron como humanidad y hay una interrupción de hábitos que traíamos todos, la humanidad. Y creo que eso, viéndolo desde una perspectiva mayor, era necesario. Íbamos a un ritmo con poca contemplación, muy programados, muy en este mundo de competir, producir, hacer más, muchas creencias detrás de todos nosotros, de cómo nos veíamos como seres humanos y cómo nos estábamos relacionando con otros, con el planeta, con nuestros hijos. Mucha exigencia a nivel cultural y social. Creo que todo esto se interrumpió y la interrupción no le gusta al ser humano, porque los cambios son para muchos a veces confrontativos. Y creo que para mí, en lo personal, la mayor interrupción que hubo es que yo, como tú, Ismael, que tenemos estas carreras paralelas, muy similares, viajaba mucho con mi equipo, con la escuela, viajaba casi todos los meses por todo el mundo, ya sea en los book tours o con la escuela, y eso se interrumpió. Y creo que para mí eso también fue un descanso. Habían sido ya casi 15 años de, como decía yo, de estar pateando la lata por el mundo, pero también criando a mis dos hijos y mi casa y mi matrimonio. Entonces, cuando empezó la pandemia, dos meses después, yo siempre había tenido el sueño de venirme a vivir a Colorado, y decidí que entonces era el momento. Me mudé a Colorado desde mayo. Ahora estoy aquí, viviendo entre las montañas, escribiendo... ¡Guau! Mira que no nos vemos en unos cuantos meses justamente por la pandemia, y yo te hacía en Miami y ahora estás en Colorado. Me encanta ese cambio. Sí, entonces ahora tengo este estilo de vida que se me adelantó. Yo creí que él iba a ser como ya de viejita y no es que esté tan joven, pero estoy gozando mucho porque tengo una vida muy lenta. Estoy escribiendo mi noveno libro, que se llama Conciencia, en un lugar entre las montañas, en la nieve. Ahorita veía yo a unos venados que se peleaban en mi ventana. Y creo que la pandemia me dio esa oportunidad de darme el permiso de si ya no iba a tener todos estos compromisos, entonces cuál iba a ser esa vida de silencio, de pausa, de replanteamiento, que creo que es a lo que nos está invitando la pandemia, a que todos hagamos ese clavado interior. Y quiero preguntarte sobre algunos conceptos que tú manejas y puedes lanzar otros. La idea es nutrirnos de toda esa sabiduría que tú has estado compartiendo e investigando a través de tus libros, a través del instituto, los cientos de miles de personas que, de una forma u otra, a través del método que tú has creado con tu equipo, se han visto sus vidas positivamente impactadas. Tú te refieres constantemente a un detox espiritual. Y cuando hablamos de un detox espiritual, ¿qué es? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo siento que todos necesitamos ese detox espiritual. Ok. Bueno, todos los seres humanos, todos nosotros, nacimos, muchos, bueno, la gran mayoría de nosotros, nosotros inmersos en una cultura. Y esta cultura tiene ciertas características, ¿no? La familia, la religión, la escuela, los padres, los hermanos, todas las personas que nos rodearon. Toda esa conversación colectiva se impregnó en nosotros, o se permeó en nosotros desde muy chiquitos. Y aunque no nos acordemos de toda esta información que recibimos, de alguna manera sí la acordamos. Hicimos un acuerdo de creerlo, de vivir en función de lo que se nos dijo. Y esto se llama programación. Hemos sido como programados desde muy pequeños a qué pensar, qué creer, qué declarar, cómo vernos a nosotros mismos, cómo entender el mundo, la realidad. Y si esta programación no es explorada en nosotros, estas creencias, estos pensamientos, terminan por pensarnos a nosotros mismos, por creernos a nosotros mismos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos sometidos o robotizados en una vida que no es placentera, simplemente porque esta programación está basada en lo que han escuchado a lo mejor ustedes, seguramente, de Ismael, que es el ego. Que el ego simplemente son creencias o es una conversación basada en el ego, en el miedo, en la separación, donde solamente vemos ataque, vivimos a la defensiva, vivimos con muchos miedos y, sobre todo, tenemos una percepción de carencia. Hoy en día, el gran llamado a la humanidad y a todos los seres humanos, primeramente es a reconocer que la felicidad, la plenitud, el estado de gracia, es un derecho de nacimiento. Es un derecho con el que nacimos. Y este detox o esta manera de entender la vida tiene que ver necesariamente con algo que debemos soltar. El camino espiritual siempre lo único que requiere es dejar ir algo. Y en este caso, el detox hablaría de dejar ir la programación. Pero la programación tiene esta pequeña trampa que una vez que no la tragamos, como la tragamos desde chiquitos, ya no la vemos. Se vuelve invisible para nosotros. No la vemos en nosotros, pero sí la vemos en los resultados de nuestra vida. La vemos en nuestra cuenta de banco, la vemos en nuestras relaciones de pareja, la vemos en nuestro estado de ánimo, la vemos en lo que producimos con la vida. Eso se está repitiendo constantemente. Si se quieren preguntar de qué se trata mi programación, vean su vida, porque se hace un espejo. Si su vida es exactamente lo que ustedes desean, han eliminado la programación no deseada. Si no es esa vida que desean, si no están en paz, la gran noticia es que esa paz está ahí sentadita, esperándolos a que remuevan y nos limpiemos los lentes y podamos conectar con esa paz, con esa felicidad que siempre ha estado ahí para nosotros. Y es maravilloso, Alejandra, porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos justamente de esa programación, que es cierto para la mayoría de nosotros, llega un momento que se hace tan incorporada nuestra identidad, que es invisible, está tan escondida que no somos capaces de escudriñar y desempolvarla. Y siempre le pongo la metáfora a las personas de que nuestra cabecita, cuando nosotros nacimos, era una piñata casi vacía, ¿verdad? Casi vacía. Y que como en las fiestas de cumpleaños, tal cual tú has dicho, no son los mismos niños los que llenan sus piñatas y escogen qué poner dentro. Ojalá que le toque a la mayoría hacerlo, pero son los papás y los adultos los que deciden qué llenan en esa piñata, ¿verdad? Y entonces uno anda con la cabeza llena de cosas que alguien más puso por dentro. Ahora, eso tiene que ver quizás con el tema que también tú tocas mucho, de escuchar la voz interior, ¿verdad? De reconocer cuál es mi verdadera voz. Y aquí te pregunto, ¿qué trabajo ha sido exitoso para ti el método MMK en hacer entender a la gente cuando la voz que escuchan es el ego y cuando la voz que escuchan es una voz que viene desde el alma, que es mucho más pura y es mucho más compasiva y genuina? Bueno, la voz del ego es una voz muy cotidiana, digamos. El ego te va a ofrecer sobre todo mensajes o pensamientos o creencias para protegerte o cuidarte del exterior o cuidarte de ti mismo y atacarte, ¿no? Porque ahí es donde te tiene un poco gobernado. Pero lo que es bien interesante del ego es como, yo me lo imagino como este, no sé si en México, yo no sé si ustedes en sus países, de repente pasaba alguien en el coche y traía como esas cosas que van hablando, vendemos colchones, si tiene cuchillos, aquí lo recibimos, afilamos, ya saben. Que en el fondo hoy es una voz, un tarareo, así son los pensamientos. Los pensamientos están en oferta para todos. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido el pensamiento estoy gordo o estoy gorda o no me va a alcanzar el dinero o no soy capaz o no soy suficiente o yo no voy a poder? Si alguien no ha tenido esos pensamientos, bueno, pues lo celebro. Pero son pensamientos, nadie tiene la exclusiva de los pensamientos, digamos, negativos o no funcionales. Son como ese micrófono que va pasando por la calle y va hablando. No te va a alcanzar el dinero, no vas a poder, no eres capaz, no eres suficiente, ¿cómo se te ocurre? No le hables, no mandes ese email, te van a rechazar y usa palabras, este ego, de mucho drama, que yo creo que el ego tomó clases en el canal de las estrellas porque le gustan palabras como traición, abandono, frustración, rechazo, decepción, inseguridad. Todas esas palabras que tienen un alto dominio emocional son palabras muy del ego. Cuando nosotros nos conectamos con esa conversación, cuando la hacemos nuestra, que nos dice, por ejemplo, estás gorda y entonces yo me creo ese pensamiento y empiezo a criticarme, a verme gorda, a valorarme a través de mi cuerpo, a destruirme y eso, un pensamiento tan inocente como ese, te puede llevar a una gran depresión porque de ahí te vas a ir, sí, además de gorda, no mandaste el email y nada, haces bien y mira, nadie te quiere y podemos acabar verdaderamente mal y si a ustedes no les ha pasado eso, lo celebro, a mí me ha pasado constantemente, o sea, un inocente pensamiento me llevaba a grandes depresiones porque no te das cuenta que una vez que se cuele el ego, te busca, ¿no? Todos esos lugares en ti donde hay ese, ese como desgarre emocional que permitimos, ¿no? Entonces creo que en este caso, este tipo de conversación o te conectas a él o te desconectas y creo que te desconectas de él cuando te das cuenta que es como ese micrófono que va por la calle, ¿cuál sería la necesidad de estar poniendo atención o toda mi atención a lo que va diciendo la persona? Ya hoy, no tengo cuchillos que afilar, no tengo colchones que regalar en este momento, entonces pongo mi atención en otro lugar. Entonces, lo mismo hacemos con el ego, está eso, nos está ofreciendo cosas como no vas a poder, no eres capaz, tú no puedes, compite, algo malo va a pasar con la pandemia, no nos va a alcanzar el dinero, pero yo ya no quiero conectarme a esa corriente porque esa corriente tiene muy baja vibración, es una conversación muy pobre y el mundo está hecho de campos energéticos y similar atrae similar, si yo me conecto a esa conversación de tan baja vibración, voy a salir a conectar con campos energéticos a mi alrededor, o sea, con situaciones y personas con la misma baja vibración, por lo tanto, primero hay que reconocer que ahí no hay nada de información para nosotros, es la misma información la que oye Ismael, la que oigo yo, la que oye Carol, todos oímos lo mismo, ¿para qué conectar con eso si es un colectivo? Hoy, si dejo eso a un lado, a mí me gusta mucho la palabra inspiración, si yo hago una meditación, si yo leo, si yo estoy en silencio, en vez de creer que los pensamientos no van a solucionar la vida, porque ya no tengo mi atención ahí, no hay nada nuevo en ellos, no hay creatividad, no hay inspiración, no hay sabiduría, me salgo de ese merolico y empiezo a escuchar esa inspiración, como lo hago escuchando música, viviendo lentamente, saliendo a caminar, leyendo libros, meditando, respirando, divirtiéndome, bailando, cocinando, abrazando, ahí me inspiro y empiezo a dejar caer ese valor que le hemos dado a la mente analítica, que no tiene ya nada nuevo para nosotros. Y es maravilloso porque a nosotros nos domesticaron o nos educaron o educastraron diciéndonos que teníamos que cultivar nuestro coeficiente intelectual, o sea, haciéndonos creer que nuestro intelecto, esa mente analítica, era la más poderosa de todas y yo creo que justamente lo que estamos descubriendo y me encantará ya que publiques tu nuevo libro Conciencia, porque va a ser fascinante leerlo, es justamente que la conciencia se despierta no solo desde la mente analítica, sino justamente desde esa posibilidad de abrazar el silencio, de encontrar esa voz que tiene la inteligencia también del corazón, algo que uno pensaba que era nada más de los poetas y todo lo demás. Yo creo que hasta ahora en la historia de la humanidad, Alejandra, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hasta ahora vivimos en el momento donde más información tenemos para conocernos, para autocultivarnos y sin embargo es un momento donde la mayoría del planeta todavía vive enmarcada en sus ilusiones, que tú hablas también mucho del tema de las ilusiones, que son esos bloqueos que justamente impiden que nosotros tomemos procesos de tomas de conciencia elevadas. Entonces, ¿qué hacer para entender cuáles son las ilusiones que a lo mejor muchos de nosotros incluso todavía las tenemos y no sabemos que las tenemos? Bueno, los mayas y en la antigüedad llamaban al mundo, al plano físico, a lo que creemos ver, lo llamaban ilusión o ellos lo llamaban maya en sánscrito, ¿no? Lo que indica que nosotros creímos hasta hace poco que lo que nosotros estábamos viendo allá afuera a través de nuestra percepción era la realidad. Hoy nos damos cuenta conectando con estas enseñanzas ancestrales que lo que yo estoy viendo simplemente es producto de mi percepción. Lo que quiere decir que solamente veo allá afuera lo que resuena con lo que yo llevo dentro. Veo allá afuera proyectadas mis creencias, mis pensamientos, mis ideas y mis movimientos emocionales. Los veo pegados en personas o en situaciones cuando ni las personas ni las situaciones en sí tienen un significado inherente. O sea, que quiere decir que todo lo que veo habla de mí y no de lo que está allá afuera porque en realidad allá afuera solo hay un vacío. Hay un vacío que depende de mi percepción. Entonces, cuando yo estoy dormido les va a quedar aquí muy claro porque el doctor David Hawkins a lo largo de 20 años hizo un estudio con personas vean que interesante donde él se dio cuenta, él era un psiquiatra y fue un hombre muy conocido y tiene grandes libros de que lo que nos ponía en iluminación que si lo quieren ver está hasta arriba en 700 a 1000 o nos bajaba a vergüenza que es vivir con una conversación interior de no puedo, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, casi no merezco vivir. Lo que nos pone arriba o abajo simplemente es nuestra conversación y esto es una gran noticia porque lo que nos dice el doctor David Hawkins es que todos por default estamos en iluminación, es lo que les decía al principio, estamos en este estado de gracia, en este regalo de nacimiento. Lo que nos baja en la tabla de conciencia es la conversación adquirida, esta programación de la que hemos hablado y es bien interesante, Ismael, porque dice el doctor David Hawkins que los niños y seguramente tú has escuchado esto de él también, ya nacen con un número que él le llama con un calibre, como los que están aquí y el número, tú ya naces con un número de estado de conciencia, los niños se podrían calibrar, cualquiera de nosotros aquí también nos podríamos calibrar si nos metiéramos en una sesión, él nos pone un aparato que es por medio de la kinesiología y en el momento en que nosotros empezamos a hablar y un poco esta idea de que el lenguaje es la morada del ser, cuando nosotros empezamos desde qué tipo de palabras seleccionamos, cómo nos expresamos, si usamos palabras de culpa, enojo, victimización, dónde estamos en anhelo, dónde estamos peleando con otros, dónde vivimos en competencia y en ataque, quiere decir que estamos viviendo de exigencia para abajo, o sea, del 175 como está aquí en la tabla, en el área gris, al 20 que está abajo y esto tiene que ver con el ego, esto tiene que ver con vivir con percepción y en ilusión, como bien decías Ismael, todo lo que está aquí abajo no estás viendo la vasta realidad allá afuera, estás viendo un mundo ilusorio que es producto de tu imaginación, pero no ves que es producto de tu imaginación, crees que estás viendo la realidad, vives en un autoengaño, cuando estamos de exigencia para abajo nuestro poder sentimos que lo tiene algo afuera de nosotros, no nosotros y toda esta conversación en la que vivimos de cómo vemos nuestro pasado, cómo anhelamos un futuro, cómo nos vemos a nosotros mismos nos tiene estacionado, entonces como niño tú naces en un calibre, lo que dice el doctor de B. Hawkins es que si tú no haces ningún tipo de trabajo interior como el que están haciendo ahorita en el instituto contigo Ismael, un ser humano probablemente subirá tan solo cinco puntos en la tabla a lo largo de su vida, o sea que si tú naciste con un calibraje por ejemplo de enojo de 150 en tu estado de conciencia normalmente vas a ver nacido en un entorno que aflora el 150 donde te enseñan y te programan a más enojo a más frustración y si tú no haces un trabajo interior te vas a morir en 150 la humanidad en general ha estado durante los últimos 200 años casi en 175 no hemos cruzado la línea de la valentía hasta hace 12 años cruzamos y estamos ahorita como humanidad en el 207 hemos dado un salto cuántico porque miren que de exigencia para abajo el ser humano y la humanidad porque todos estamos interconectados todos estamos siendo parte de la misma mente estamos en destrucción o autodestrucción cuando vivimos de 175 para abajo pero como humanidad hemos dado este brinco al 207 por lo cual hemos entrado a valentía y es por la valentía que ustedes están aquí sentados porque se han preguntado qué más hay allá afuera yo quiero aprender de Ismael quiero ver qué otras posibilidades hay cómo puedo dar este salto cuando ya entramos a lugares como valentía ya estamos en un contexto de verdad ya no estamos hablando de percepción ni de ilusión estamos hablando de visión ahora veo veo como con ese tercer ojo veo más allá del plano físico ya no veo la crítica que le quiero hacer a mi hermano veo a mi hermano y veo su inocencia porque veo más allá de lo que mis cinco sentidos están tratando de comprobarme que veo porque ya no hago refuerzo desde mis creencias sino ya veo con esos ojos divinos la vida y puedo ver belleza y perdón ante todo entonces cuando nos metemos en este tipo de caminos y sobre todo si vas de la mano de un buen maestro de un buen libro lo único que va a hacer el maestro o el libro es apuntar a tú propiamente o sea el maestro o el libro solo es una herramienta quien hace el trabajo eres tú y quien se va desenredando la mente eres tú cuando la mente se desenreda de las ilusiones llega un momento en que la verdad se alinea con la verdad divina y eso es cuando llegamos a iluminación cuando sabes que eres el uno con el todo y ya no te ves separado de nadie ni de nada se ha vencido completamente la percepción del ego las ilusiones y vivimos conectados con el amor y con la paz como estado de conciencia y si es posible lograrlo obviamente somos humanos y lo que me gusta de esta tabla o esta cinta métrica que nos deja Hawkins que además tengo que decir que hablamos de él cuando me llevaste a un demente positivo uno de tus libros y ahí descubrí la tabla y dije Alejandra voy a estudiar más sobre este señor y lo hemos incorporado en mucho de todo nuestro currículo porque me parece que es hasta ahora hasta lo que personalmente he descubierto la mejor manera de puntuarnos y graduarnos en esos niveles de conciencia y nos sirve no solo para hacer digamos un calibraje de como yo estoy hoy sino en situaciones particulares como me comporté con mi pareja en esta situación desde que nivel lo hice desde la falsedad o desde mi verdad y es maravilloso y te agradezco eso que lo conversamos ya hace yo diría que un par de años o quizás tres años cuando tú fuiste a presentar uno de tus libros y te entreviste en demente positivo que les pareció esta primera parte de la conversación con Alejandra Llamas estoy fascinado de escucharla y de poder sentir el interés que despierta en nuestra audiencia y en los miembros del Influencer Circle en este caso que tuvieron la oportunidad de tener un Master Class en vivo en directo con ella hacemos una breve pausa para mensajes importantes relevantes para ti y ya vuelvo en un 2x3 con más de Demente Positivo nuestro invitado se está convirtiendo en un Demente Positivo en estos próximos tres días va a haber un entrenamiento técnico pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento Mindfulness el entrenamiento liderazgo el entrenamiento conciencia he aprendido no solo las técnicas del maestro sino también a conocerme a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser mi experiencia ha sido realmente fantástica Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia y así llegamos al final de la cuarta promoción de Cala Speaking Academy cuatro días intensos de convivencia de aprendizaje de desaprendizaje pero sobre todo de compartir desde el corazón gracias a todos nos vemos en el próximo señoras y señores atención por favor presta atención Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte aquí en Demente Positivo Demente Positivo aquí estamos en Demente Positivo soy Ismael Cala gracias por acompañarme recuerda darnos cinco estrellitas si te gusta el contenido del podcast recuerda compartir el enlace en redes sociales a través de Whatsapp de Facebook de Instagram por donde quieras Twitter comparte nuestros episodios con tus amigos con tus colegas con tus conocidos aquí viene la segunda parte de la conversación con Alejandra Llamas donde algunos de los miembros del círculo pudieron hacer preguntas directamente a nuestra invitada ahí está esta pregunta tiene que ver con el método MMK que ha sido el método que tú has creado para tu instituto Alejandra explícanos en qué consiste ese método y más o menos cuál es el resultado que tienen las personas que dicen yo voy a participar en el instituto y quiero transformar mi vida y cuáles son los pilares en los que se basa el método ok bueno el método se basa en la física cuántica en la biología cognitiva en la neurolingüística y en el trabajo de conciencia además de que se aúna esta filosofía de Heidegger que es el brazo filosófico de la escuela nosotros invitamos a las personas que participan con nosotros en la certificación que dura un año a que hagan prácticas como puede ser la yoga la meditación la contemplación como para hacer este trabajo de la autoobservación pero si ustedes tuvieron oportunidad de ojear mi libro leer el libro del arte de conocerte comparto ahí un modelo que se llama el modelo de la visión del mundo porque ahí queda muy claro y muy concreto lo que nosotros hacemos en la escuela es muy muy interesante de reconocer es que todos los seres humanos tenemos una visión del mundo o sea que quiere decir que todos nosotros vemos al mundo de una manera un poco diferente por cómo han estado programados nuestros pilares porque cada uno de nosotros tiene una programación diferente y además cada uno de nosotros tiene pues una esencia que viene a ser una misión o un propósito diferente en la vida entonces en este modelo les explico que todos los seres humanos partimos de estos pilares del ser que son las declaraciones las creencias la cultura los pensamientos el cuerpo emocional y el lenguaje estos serían los pilares principales que han sido programados desde chiquitos para nosotros y estos son donde tenemos que ir a poner a la luz o sea a ser consciente lo inconsciente como les decía toda esta conversación de pilares no la vemos y estos pilares pueden estar alineados ya sea en falsedad o en ego como veíamos en la tabla anterior o en verdad y amor el trabajo que hacemos durante todo el año es que a través de casi 12 metodologías que tenemos entramos con las metodologías a sacar un poco del cliente o de la persona que está en proceso lo que está obstaculizando su pilar ya sea si hay declaraciones desde la infancia que están generando resultados o hay creencias o hay influencia cultural o pensamientos que están ahí rondando que ya no funcionan pero que no vemos como no fueran la verdad o el cuerpo emocional también tenemos muchas metodologías para trabajar el cuerpo emocional y también la modificación del lenguaje una vez que nosotros hacemos como este detox como bien dice Ismael o limpieza de pilares que normalmente tratamos un año con todas las situaciones que se van apareciendo vamos haciendo estas sesiones y lo que aprenden en la escuela son las diferentes metodologías para dar el clavado a pilares y que salgan a la luz y después se transformen y se muevan en la tabla de conciencia como les decía el doctor David Hawkins reconoce que vivir en iluminación o vivir en vergüenza simplemente es un cambio de percepción y el cambio de percepción es un cambio de conversación pero cómo vamos a cambiar lo que no vemos eso es desde donde parte un poco el proceso y todas las metodologías están diseñadas para entrar a pilares hacer esa limpieza y una vez que eso queda depurado ya no regresa es la buena noticia y podemos acceder a todo lo que es posible a ese mundo de infinitas posibilidades que es lo que realmente está allá afuera y no el mundo de ilusiones maravilloso maravilloso y me encanta que tenemos una sinergia y una similitud increíble en nuestros programas y por eso yo creo que también siempre hemos tenido pues esa química en sentir que somos seres que estamos proveyendo un servicio a otros en un camino de acompañamiento porque yo siento que Alejandra entre más uno descubre por ejemplo cuando descubrí a través de tu libro el cuadro de la conciencia de Hawkins ahí me doy cuenta entre más uno sabe más se abre el campo de lo que no sabe y de lo que le queda por leer y por conocer y por experimentar en cuanto a estados alterados de conciencia que se pueden producir por experiencias como la meditación o que alguna gente busca con la experiencia de la marihuana de la ayahuasca que está tan de moda cuando la gente quiere limpiar y encontrar respuestas yo la verdad no critico ni juzgo a nadie porque quién soy para hacerlo simplemente no lo uso nada más que la meditación porque como digo prefiero estar meditado y no medicado aun cuando todas estas cosas no son medicamentos pero son sustancias externas a tu cuerpo Alejandra y creo que esta pregunta si nunca te la había hecho antes ¿cómo ves tú? ¿cómo estudias? ¿cómo o si lo has experimentado tú a través de la meditación o incluso marihuana ayahuasca? porque yo me sorprendí un día estando en la montaña azul que una señora que yo nunca me imaginé ¿verdad? me dijo yo he hecho la ayahuasca Ismael y me ha ido espectacular y yo ¿de verdad que tú has hecho la ayahuasca? claro yo no lo he hecho por una historia previa de un cerebro que tuve que recalibrar reprogramar con una neuroquímica que tenía su digamos su reto por la historia de mis padres mi papá sobre todo esquizofrenia enfermedades mentales suicidios en serie historia que gracias a Dios corté pero que digo no quiero jugar con eso con sustancias externas entonces sin embargo si logro a través de la meditación entrar en estados donde hay desdoblamiento hay salida de este cuerpo físico que antes me asustaba y ya no me asusta al contrario me entusiasma entonces cuéntame si te has atrevido a ir a esos espacios y como lidias con esa incertidumbre de irnos a una dimensión donde el cuerpo ya no es el protagonista bueno yo en lo personal nunca lo he hecho nunca he hecho la guayahuasca ni tampoco fumo marihuana me echo mis vinos eso sí pero me dan muchas risas cuando me echo mis vinos eso es lo que hago de vez en cuando con mis amistades pero siento que yo vivo en un estado alterado de conciencia o sea siento que en general no tengo la necesidad de hacerlo porque creo que he hecho una vida en la que he desaparecido de mí un poco en esta vida que tengo como que me he vuelto un poco invisible de mí misma y por ejemplo hoy hice una caminata divina como de una hora y media por todo alrededor de la montaña me topé con un venado aparte venía pensando no he visto venados y me topé con uno de frente y se me quedó viendo sentí que era una aparición sentí que era un mensaje entonces creo que y en ese momento siento que me volví el venado y me volví el aire y me volví el momento y cuando cuando te vuelves como dice la palabra en inglés selfless o sea cuando tú desapareces te das cuenta que tú eres todo o sea que que tú no eres nadie que tú eres el viento tú eres el venado tú eres la nieve tú eres el el abismo y creo que creo que vivir eso como una experiencia constante hace que vayas disolviendo cualquier idea que te dé un como egoísmo personal de vanidad digamos de vanidad de opiniones o de críticas o de competencia porque empieza a perder todo el sentido ¿no? me encanta me encanta recuerdo una frase de Jorge Bucay no esta es de Alejandro Jodorowsky a veces confundo de donde leo las cosas intento ser genuino dando el crédito pero a veces ya se me olvida pero esta es de Alejandro Jodorowsky que a mí me encanta Alejandra y que dice exactamente eso que tú has dicho en otras palabras y él dice que nuestras creencias no son más que contratos emocionales que firmamos con nuestros padres y nuestra familia y la sociedad cuando éramos niños y qué pena ¿no? porque a veces uno no se da cuenta que en ese momento no tenía el estado de conciencia para firmar un contrato de lealtad por el resto de su vida y que llega un momento de ese despertar de conciencia que está bien que esa lealtad se rompa porque bueno porque estamos en otro momento y porque nuestros padres y nuestros abuelos a lo mejor no tuvieron esa información no tuvieron la posibilidad de ese despertar gracias 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 siento que nos vamos de esta masterclass con muchísimas ideas y sobre todo experiencias para seguir creciendo juntos Alejandra gracias desde el fondo de mi corazón por tu tiempo espero que visites Miami y nos podamos ver estás invitada a que vengas a conocer el Cala Center feliz feliz cuando esté por allá seguro que les mando un mensaje y bueno como estamos iniciando el año mi equipo y yo también queríamos regalarles unas meditaciones que son 30 días de meditación si se meten en procesommk.com diagonal Cala ahí las pueden descargar gratuitas inicie en este enero este año con estos 30 días se va a ir enfocando en diferentes áreas de nuestra vida en diferentes temas son cortitas y tienen algunas tienen algunos ejercicios y es un es un muy buen lugar también en donde comenzar para ponernos en la intención ¿no? de donde vamos a estar no nada más este este mes sino ahora sí que el resto de nuestra vida maravilloso repítenos ¿dónde la encontramos? ¿la página? ahí la pusieron en el chat también es procesommk.com diagonal Cala ahí Fernando nos hizo favor de ponerles ahí en el chat eso y ahí las descargan gratuitas son 30 meditaciones les van a gustar mucho son están cargadas de muchísima energía y mucha intención y se las pueden echar cortitas en la mañana o antes de dormir y bueno eso eso creo que siempre nos las personas que tienen dificultad para meditar la meditación guiada es una gran herramienta así es gracias por esa generosa posibilidad que nos das de compartir esas meditaciones así que los miembros del círculo van a devorárselas porque están acostumbrados a meditar y con meditaciones guiadas y a lo mejor mira cosa que yo creo que no te ha extendido la invitación piénsatelo a ver si te gustaría ser una de nuestras invitadas en la categoría de invitadas en nuestra aplicación de meditaciones guiadas escala meditando claro luego vemos los detalles de logística pero si te resuena nos encantaría que formes parte de esa aplicación que por cierto ya está en marzo cumpliendo dos años y hoy estábamos revisando su desempeño y la verdad que estamos muy contentos porque el feedback de los usuarios de los meditadores es maravilloso ay que maravilla claro que si Ismael yo ya sabes quiero todo con ustedes muchas gracias Alejandra feliz noche y que sigas viendo los venaditos ay mil gracias con mucho cariño a todos gracias por habernos conectado todos hoy yo creo no creo en las coincidencias creo que todo está en un orden perfecto y que nuestros corazones hayan estado unidos esta tarde llenándonos de esta plática también para mí es un honor porque pues todos seguimos aprendiendo gracias Alejandra besos éxitos con el nuevo libro que ya estamos deseosos de que lo publiques para leerlo claro que si en verano sale va y te mando una copia con mucho cariño bye bye gracias gracias una vez más a ti por estar escuchándonos y viéndonos si es que nos ves a través de nuestro canal de YouTube Ismael Cala y gracias activa si estás en YouTube por favor que no se te olvide activar la campanita de notificaciones ya estamos llegando a los 200 mil suscriptores y la aspiración es sobrepasar el millón muy pronto teniendo una comunidad de gente de alta conciencia como tú gracias gracias Alejandra llamas por estar con nosotros gracias Sebas por el magnífico trabajo en edición de audio José Enrique en video y a mi querido Jack Giraud Carol Jasmine Juan Pablo Erika Bruno Torres Senior por todo el trabajo que hacen en la investigación de contenidos para este podcast y para todos nuestros eventos conferencias cursos talleres creo mucho en la inteligencia colectiva soy Ismael Cala 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 Calando fuerte en tu corazón nos vemos en el próximo episodio en la próxima aventura de Demente Positivo chao para que no te vuelvas loco aquí 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 programamos el cojo ¿quieres? Demente Positivo Demente Positivo